...hace un recuento de las peleas entre Beto Ortiz y Magal y Medina, que además se van a encontrar el sábado, ¿no? Se van a encontrar el sábado... Cada uno con su polígrafo, digamos. Así. Muy bien, la nota es esa cena. Hasta adelante. Debería ser un éxito, ¿no? Que tú estés en el sillón negro y yo en el sillón rojo. Yo voto las preguntas. Se anuncia con alegría desbordante su encuentro. Se promociona esto que provocará crisis seguramente en el seno del búnker de la ceñito. Este sábado. Beto Ortiz y Magal y Medina estarán una vez más frente a frente. En televisión. Luego de haber pasado por un proceso de reconciliación que fluyó con naturalidad. ¡Ay! Caraca. Hola. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué bueno verte! Después de mucho tiempo, ¿no? Sí. Un eslabón más en su proceso de amíxeres. Es que la fama que nos hemos hecho, pues, de ser enemigos... A ultranza. ¡Claro! Lo cual fuimos en determinado momento. Fuimos, fuimos. Pero ya estamos viejos para esas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Yo no sé cómo empezó nuestra... Hace un ratito me preguntaban, ¿y cómo se reconciliaron? Francamente no me acuerdo, pero creo que empezamos coqueteando por ti. Inimaginable era, hace algunos años, pensar en la cordialidad de estos dos personajes de la televisión peruana. ¡Aquiétate! ¡Serénate! ¡Ya tocaste fondo! Enemigos desde finales de los 90, cuando él era reportero y ella se deleitaba con el apogeo de su Magali TV. Todo lo que yo quería hacer estaba ahí. Luego a Beto le tocó ser quien investigó a fondo y con detalles los entretelones de la producción. El reportaje de las prostibedets que fue penado por la justicia. Yo veo las broncas de ahora y digo no son nada contra las broncas realmente asesinas. No, las broncas de ahora... De grandes criminales que tenían. Son chauchillas. Ahora tú eres la persona pública que, cuyo lo que hace o deje de hacer, es y será noticia. Eso, Beto Ortiz, es Chollywood. Como tú bien lo entenderás, porque como sabes, entre periodistas nos entendemos. Eres la comidilla favorita de las fieras. Yo no corro mis peleas con Gisela. No, claro. Contigo ya fueron realmente... Sangrientas. Sangrientas. Claro, claro. Sangrientas a un nivel en que no sé quién se sacó más los intestinos. Nos eviscerábamos públicamente. Totalmente. Bueno, eso ya se acabó. Eso ya se acabó por suerte, ¿no? En octubre de 2008, Magali Medina fue recluida por mandato judicial en el penal Santa Mónica, Beto Ortiz haciendo uso de la pluma más venenosa nunca antes vista en televisión, en que hoy está misiva la conductora. El encierro vende montañas de periódicos, genera jugosos dividendos para todos, hace en suma mucho bien. Tanto que hasta nos ha hecho desear en secreto, culposamente, que tu martirio se prolongue muchas semanas, muchos meses. Que dure hasta que la gente se aburra, por lo menos hasta que el canal nos renueve el contrato por un añito más. Beto disfruta con Magali en prisión, todos pensaban. ¿Tú crees que yo iba a permitir que tú me humillaras? Pero ¿sabes quién me salvó a mí? El público. Aquel ensañamiento provocó una de las peleas más recordadas en televisión. Apágate un poquito. Ya no te envalentó. Cuando Aldo Miyashiro mostró su fastidio por las constantes notas teniendo a Magali Medina como protagonista. Yo le escribí una carta. Ya. O sea, que te diste el gusto de leerla durante minutos en el programa. Sí. Le has escrito artículos desde tu diario. O sea, hemos puesto una infinidad de reportajes. O sea, ya fue. Ya se acabó el tema. O sea, ¿para qué le das más luz? ¿Para qué le das color? Es probablemente mi inexperiencia. Claro, no se discute en pantalla. Al público no le importa. Es mi inexperiencia mezclado con tu necedad. ¿Por qué? Mezclado con tu necedad. ¿Por qué? O sea, si les necen el tema Magali, 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 Ana, es un programa con ellos, o sea, si no te gusta el contenido del programa, entonces discutámoslo fuera de cámaras. Pero es que, es que... Ven al programa antes de las 11 de la noche, en algún momento. Lo hemos discutido varias veces. ¿Tú has salido en el periódico? ¿Por qué has de decir Magali hizo esto? Yo salgo en el periódico cuando tengo que declarar sobre una obra de tanto que hago. Pero él no se acuerda que me hizo tal cargamontón que incluso se apareció con cámaras y una carta que luego publicó, la hizo pública, donde me decía, no me afecta tu desgracia. Me río de tu desgracia. Me río que estés en la cárcel. ¿Te acuerdas de eso, Beto Ortiz? ¿Te acuerdas que lo dijiste públicamente, que fuiste a tocar la puerta de Santa Mónica para que te dejaran entrar? Magali Medina esperaba cada tropiezo de Beto Ortiz para sacarle en cara aquella carta cruel, aquella carta desgraciada. Soy una mujer, soy una dama y no me voy a ensuciar más las manos ni mi corazón con la basura con la que tú vives y seguirás viviendo. En mi corazón no guardo odios ni rencores. Por eso es que he terminado el programa, me voy a mi casa y duermo feliz. Cuando Magali Medina recibió a Beto Ortiz en su espacio radial, conversaron acerca de la carta en cuestión. Ortiz reconoció el exceso de rencor. Cuando hacíamos el programa Enemigos Íntimos con Aldo Miyashiro, yo tuve, no, opiniones, no eran opiniones, era por un rencor. Mandaste una carta que fue de lo más, claro, no me la llevaron, pero tú la publicaste y la leíste en tu programa, pero con un gusto, con un placer, parecías a mi Valécter degustando una de las partes del hombre que se había devorado. Sí, yo no me voy a defender en ese punto. Yo creo que fue básicamente una exhibición obscena de rencor. Porque yo no me podía defender, estaba en la cárcel. Sí, claro. O sea, tú estabas libre, tenías un programa, ¿no? Sí, fue, de verdad, pero yo no soy rencorosa, no sé por qué esa etapa pasó. El odio ha quedado en los archivos de diarios y bibliotecas. Ahora todo es flores y más halagos. ¿Con qué sorprenderá esta dupla? ¿Con qué intentarán arrollar al show de Gisela? Tú te sientas en el sillón rojo, ¿qué te parece? Ya, tú haces todas las preguntas. Yo hago todas las preguntas. ¿Qué tal la historia? Y eso que hay más de guerra. Hemos evitado poner las cosas más dolorosas que se dijeron estos dos personajes, tanto Beto como Madalí. Porque creo que al final lo que queda es que a veces la televisión nos lleva por los caminos del rencor y del odio sin darnos cuenta. Y terminamos odiando a un personaje que no conocemos bien, insultándonos por las cámaras, peleando y sacando lo peor de uno. A veces se te vacían los frenos. Sí, y se va. El rencor no te permite pensar. El rencor nunca permite retroceder. Y es, ahora, que Beto, Ortiz y Madalí y Medina, ahora, puedan sentarse, conversar. Es algo que yo creo que es bueno incluso como mensaje de televisión. Es decir, olvidémonos del rencor, hagámonos de su trabajo. No nos peleemos por temas menores. No nos creamos el juez para juzgar a otro y tratar de destruirlo. No entendemos, hagamos televisión para que la gente se entretenga, no para que la gente esté pendiente de a quién insultamos o con quién nos peleamos. Tratemos de evitarlo. Se nos van los frenos a veces, pues no, lo que trajo es como, tenemos acá sangre en las venas, este, hay reacción. Pero yo que he estado cerca en ese momento y que no pude creer cuando, 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 la, digamos, la virulencia de la carta de Beto, a mí me alegra que se puedan juntar, más allá de que he tenido problemas con Madalí y Medina o, qué sé yo, o circunstancias difíciles, me alegra que la gente pueda olvidar el rencor que puede generar una pantalla de televisión. Así es, uno dice cosas que, de las cuales después, seguramente cinco años después, te puedes arrepentir y nos cuesta reconocer. Así que, que ese encuentro sea para demostrarle a todos que el rencor se puede, puede pasar, ¿no? Cada uno va a ir con su rol de preguntas. Me parece que se llama el encuentro de la verdad o el encuentro de verdad, algo así, antitulado a esta propuesta. Y más allá del tema televisivo que va a competir con Gisela y qué sé yo, el tema es claro, ¿no? No es bueno vivir como Dios. Vamos a sacarlo, vamos a eliminarlo, ¿no? A mirar para adelante. Nos vamos a un corte comercial.